¡Ajéle! ¡Ajá! ¡Termina con este! Perdóname, te pegué sin querer, discúlpame, discúlpame, te pegué sin querer. Un accidente. Fue un accidente, fue un accidente. Es que traigo bastón, porque fíjense que están arreglando en la colonia, están agua y drenaje, están arreglando ahí. ¡Ay, qué molesto! Sí, hombre, y yo iba en la banqueta caminando, y entonces una señora me gritó, ¡Pilín, cuidado con el agujero! Y yo por tapármelo, me caí. Así fue. Me he sentido mal desde que me caí ahí, iba con mi compadre. ¿Compadre? Un compadre que tengo. Estuve a punto de agarrarte los dedos, pero sin querer. ¡Dale el micrófono para acá, muchacho! Ahora sí, no me agarró. No, las pinillas. La rodilla, nada más. Perdóname, perdóname. No fue mi intención, discúlpame. Fue sin querer, Navarrete, fue sin querer. Fue sin querer. ¿Por qué siempre se va a lamentar ahí atrás, Navarrete? A él le duele. ¡Estaba con mi compadre, le caí con el... ¡Ay, el clima! No, señor, aquí no se puede escupir. No, no, no. Aquí no se puede escupir, señor. No, no, señor, es un estudio. Es un estudio de televisión, señor, por favor. O saber qué hace, porque no puede... No lo puede sacar aquí. Perdóname, le cayó en el... En el blanco. Le cayó en el... Oye, tiene un zapato blanco y uno verde. Negro y uno verde. Perdóname, Navarrete, disculpa, no me di cuenta. No me di cuenta. No lo sé. Bueno, pues iba yo con mi compadre. Compadrito. Mi compadrito, hombre. Y entonces estábamos quedando con la chata, cariño. Y le digo... ¿Por qué hace eso? Para que se despegue de las paredes de la garganta. Se agarra así como gato en reversa. ¿Por qué no se echa un tequilita? ¿Por qué no se echa un tequilita? Mejor una chamaca. ¿Y no se enferma, señor? Estuvo mal, ¿verdad, de mi parte? Sí, de verdad, bastante mal. Siendo payasito, yo no debo andar diciendo... Exactamente. Se me enferma, usted. No, tú no. Tú no. Tú no estás enfermo. Tú no. Yo no. Ay, tranquilo. Entonces le digo a mi compadre, compadre, qué molesto que estén haciendo aquí chet los perros. Había una chet de perro. ¿Una qué? Chet. Una chet. Tú no sabes inglés, niña, quiere decir caca. No, yo entendí. No más que no quiero ser grosado porque soy un payaso infantil. Ah, por eso dice chet. Chet. Chet, chet. Pero una chetota, esas calientes. Chetotas. Hasta humo le sale así como recién hecha. ¿Pero a qué viene eso, señor? Que esté platicando. ¿Qué son las snack? Eh, una caca snack. ¿Cómo es esa? Pues que le ves elote, doritos. Ándale, qué rico. Mole. Semillas de tamarindo. Hay gente cenando en su casa ahorita, por favor, Pilipo. Discúlpeme si dije algo inapropiado. Discúlpeme. Bastante inapropiado. Entonces me dice, compadre, mira, alguien se caló un chocolate ahí. Le digo, no, echet. Y dice, no, compadre, e chocolate. Le digo, echet. No, compadre, se agachó. Oye, ¿la prueba? No. Y me dice, e chocolate. Le digo, echet. Y yo, pues para comprobar, agarro y probé también. No. Le digo, no. Echet. Echet. Y cenaron tacos. Sentí el sabor al cilantro. Yo el cilantro me, 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 me siento. Me excita mucho el cilantro. Entonces yo. Tiene que ver. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Y, y dije, no, eso es, chet. Y además como yo cuando huele a popó también, pues tengo erección. No, 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 no. No tiene por qué tratar los temas personales aquí que los ventilen televisión, señor. No, no, hace falta que diga yo eso. No, no, no. No hace falta. De que está diciendo que, que le provoca eso el olor. No, perdóneme, perdóneme. Entonces si era chet. ¿Y en qué fin era, era? Pues el otro dice, no, dice, es chocolate. Oye, vuelvo a probar. Otra vez. Es chocolate y es de los kerchis. ¿Cuál? Los kerchis. Kerchis. ¿Eh? Kerchis. Estoy hablando contigo. ¡Bata! Estoy hablando contigo. Hay en silobos, se llaman kerchis, acá se llaman cherchis. Ay, mentiroso. Y entonces de, le di, me dice, no, compadre, es chocolate. Le digo, es chet, compadre. Oye, ahí voy y lo pruebo de nuevo. Le digo, no, esto es. Y son de, yo sé de dónde son estos tacos. Por la salsa. No, compadre, chet. Y ahí va de nuevo. Oye, pues no se la acaba. El último que quedaba lo agarró así. Me dice, ¿sabes qué? Si es, chet. Le digo, a ver, es que tal si la pisamos. ¿Puedo dar mi teléfono? Sí, por favor. Sí, claro. ¿A quién se lo doy? No, el número. El número. Yo no dije el número. Dije mi teléfono. Porque ponen palabras en mi boca que yo no dije. Tú eres el encargado de estar diciendo cosas que yo no digo. Ay, ay, ya. Que yo no sé. Ya la quebró, cuidado. Otra vez quebró el palo. Ya quebró. ¡Oh! Y busco a la hora que tiro porque no aviso, ¿verdad? No. Ya no quiere jugar. Pobrecita, ya déjelo en paz. Véngase pa' acá, mi niño. Ya, Pilín, déjelo en paz. Yo sé que, mi niño. Dándelo. Jamás porque ustedes. Señoritas, la respeto. Gracias. Pilín. Tú eres señora, no eres señorita. No, soy una señora. A ti te meten a ver que ya salen burbujas. Pues si no, estaríamos hablando mal de ti. Mejor di que sí. Sí, pues sí. Ahí está. Señor, ¿y todavía tiene fechas disponibles en su agenda? Todavía tengo fechas disponibles. ¿Cuántas? Ahorita, hasta el momento, tengo, este... Se puede acomodar cualquier horario. Yo corro los horarios y podría... Podríamos trabajar. Hay espacios. Yo me encargo. Pero es bien difícil acomodar. Si no, mando uno de mis grupos. ¿De sus grupos? Yo como saballito traigo también varios grupos. No me digas. ¿Tampoco también como los manitos, verdad, que traen... Sí, las muñequitas y todo. ¿Batucada también trae usted? Eh, también tengo batucada. Ay, no me diga eso. ¿También batucada? Eh... ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Qué teléfono? ¿Cuál teléfono? De 5. De 18. 8, 3, 6, 5, 6, 8, 0, 6, 6. ¿Cómo? ¿Ya me perdí? ¡Qué emocionante! La televisión cuesta mucho para estar ahí. ¿Quién te está hablando a ti, baboso? ¿Cuánto cuesta la televisión? Necesitan dos horas aquí perdiendo el tiempo nada más a lo estúpido. ¡Maldita sea! ¿Quién me encogió mi bastón? No, señor. ¿Quién encogió mi bastón? No, es que eso no es nada, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? ¡Tú has de haber sido idiota! No, señor. Está usted equivocado. Mire, lo que pasa es que se quebró. Y ya se va corriendo. ¿Qué va? ¿Me lo rompiste, baboso? Sí. Que te lo pague. ¿Cómo cuánto vale el bastón ese que te lo pague él? No, ¿cómo sí? Ya van varios cagarros de gente rey que me lo van a cobrar. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Nomás! ¡Fue un chiste antes de irme! Por favor. Por favor. Un chiste blanco, esos bonitos. De los que tú das en las fiestas infantiles, Tulín. De los que hago la fiesta. Familiares. Chistes familiares. Bueno, ahí va uno de fiesta, para fiestas infantiles. Era un borrachito que estaba en la cantina con sus amigos, ¿no? Ahí estaban todos los borrachos, jugando a puestas. ¿A que tú no te echas limón en los ojos? No, pues que sí. ¿A que tú no te echas sal en los ojos? No, pues que sí. ¿A que tú no te metes un palillo por una oreja? No, pues que sí. Ay. ¿A que tú? ¿A que no le das un trago ahí donde escupe la gente? ¿Guaca? ¿Sabes que le ponen vacinicas? Sí, claro. Los escupideros, ¿qué le llaman? Los escupideros. Sí. ¿A que no le das un trago? Sí. No. Un trago. Un trago nomás. Sí, un trago. Va, ¿a que no? Y la lana. Qué asco. Qué asco. Agarra la basilica. No, no, no. No. Todos los gargantos. Ajá. Y yo ya era un traguito. Sí, pero no pude cortar la hebra. Ajá. No, señor. No, 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 no. Por si me queden contratados para sus fiestas. Ándeme. Qué paquete, burero. Qué agradable. Cuento muchos chistes bonitos de esos para los niños en las tiendas. Para ti me quieren contratar. Estuvo muy feo. Cuente otro, desquítese, cuente otro más bonito. Que no esté asqueroso. Ahí va, ahí va. Ahí va uno. Nos dieron uno bien. Era un cuate que fue al baño a hacer popó. Oíse así. Y luego se para y, oye, no había papel. Sincero. No hay papel. Entonces había un agujero nada más. Y se mete usted el agujero por aquí. Del dedo en el agujero. ¿Cómo? O sea, me limpio con el dedo y lo meto por aquí. A lo mejor me lo lavan, vea. Oye, pues no haga nada con el dedo. Se limpia la popó. Todo el dedo. Pero porque le dio esta vuelta. Y dice, bueno, pues voy a meter el dedo por ahí en el agujero. Oye, lo mete. Y del otro lado, como que lo agarran con una pinza. Le pegaron, no sé cómo, le picaron. Y va, ¡ay! ¡Ay! ¡Estoy chido, pilín! ¿Cómo vas a juntar? Esos chistes no son bonitos para una fiesta. Pues si no les gusta nada, entonces me voy a la plegar. Ay, yo no sé por qué estoy perdiendo. Yo no voy a venir a este programa. Voy a ir a la gente regla. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Adiós! ¡Buenos, son cortes! Y regresamos aquí a Queremos Más. Mejor bailemos. Si, tu cuerpo, tu cuerpo, roberto.